Matrix Olden Charts It's all about the bumps in your heart Mucho de algo es malo, ten cuidado ya, ya lo sé, tío I know Pero también hay que hacer lo que te guste en la vida, tío Entonces no le he nunca fluido, pues probablemente O sea, yo ahora mismo lo puedo cambiar Pero es que quizás dentro de dos horas vuelve a fallar, chavales Porque ayer o antayer pasó lo mismo Yo ahora lo cambio y quizás sale Especialmente, de hecho, sí que sale Y dentro de dos horas, pues quizás se vuelve a petar Porque ya pide rayos, ¿sabes? No, no me la abomination, bro No quiero, tío La lista 3 es la puta polla, tío La lista 3 es la puta ama, tío ¿Tendrías que tomas café solo cuando topeas? Me gusta ¿Te explicas el hotfix de Abo? Vale, te lo voy a explicar en tres sencillos pasos, ¿ok? Riot controla este juego, ¿ok? Entonces lo que hizo Riot fue lo siguiente Cogió abominación Lo puso a cuatro patas Se puso encima Se tiró en plancha Y se lo violó Y efectivamente Así es como quedó abominación ¿Han solucionado bug de Galista? Creo que sí, pero no está confirmado, la verdad Ya me tengo... Ya estoy tentado a levear, tío No levear Moach ¿Me acaba ganado en los diabos, Draco? ¿Y en un game? Mucho No pasa nada Hay tres Draconic en la siguiente tienda ¿Por qué tiene ese juanidad, o sea, Hugo, tío? Legionario No, Asha es mejor que Legionario, tío Asha es mejor que Legionario Dios, es que va pisando huevos, tío ¿Pero qué puta mierda es eso, tío? ¡Tío! ¿Qué cosa más triste, macho? Ahora más, Lunita Ojito con el daño, hombre Ay, Dios santo Pedido de ronda seguida es porque el sillón salió de la tumba y no se movía Ah, bug fight tactics, dice Le ha costado matar una ficha de nivel 1, chavales Ha matado esto, ¿vale? ¿O mata Yasuo? No, no, no puede haber matado Yasuo Yasuo tiene demasiada vida Tal cual, manoplitas, tío ¿Esto es el PBE? El PBE, sí Siempre el PBE, nunca el PBE, tío Nerfeado Riot Games, tío Hago 5 también en estos flojos y es que sigo pegando igual de lento, tío ¿Tú estás viendo la velocidad de ataque, Javi, tío? ¿Tú estás viendo la velocidad de ataque, compadre? O sea ¿Qué es eso, tío? ¿Pero qué puta mierda es eso, tío? Una unidad de ataque cada año, macho Mis ojos Necesito ahora coger, escoger síndole y empezar a rotar hacia Redimidos ¿Será capaz de Karim sin sinergia de ganar aglomeración? Lo sabremos en el próximo episodio Pero level, es que no quiero renunciar a nada, realmente Ahora me ha editado el PBE ¿La única manera de jugar a voz decente es con Imsu Radiante Sion? Sí Close Vaya cojecita también He visto un topo nuevo a Abo con Rey B y Radiante Pero Ahora sí, chavales Atentos al poder, ¿eh? Ahora sí que lo tenemos, tío Si alguien pensaba que Abo no estaba roto es porque no he visto esto todavía en marcha Mira, mira esto Mira ese gorro como trabaja Uh ¿Puedo jugar ya Tragonic 5 o qué? Tengo que seguir torturándome Así que está roto, sí, sí Siento que todas las mesas que me gusta jugar son... Siempre hay un tío que empieza con algo con Nightbringers Roto porque no funciona, efectivamente, sí Oye, hay set, tío ¿Any sets? Que está roto, no he visto nada, empiezo ahora mismo a arrancar Nos vemos en el top En esclavación meta lo tienes, tío Lo tengo que actualizar pronto, de todas maneras Jugar mesas pochas es nuestra pasión Ahora no ganará Grips, te imaginas Hostia, esto es buenísimo, tío Esto es una espátula redimida del tirón Del Tyrone Esto es buen ardo Abo Ni siquiera se puede hacer espátula Abo Pero ahí, dale, dale Abo ¿Por qué River la parte tan fuerte La boca no estunea? Porque le estunea CC Diff No sé qué vender aquí, tío No vendo nada, ya está, ¿no? Por desgracia A Nocturne tanto Lee Sin como Riven le parten la cara Porque el CC es lo que más le jode O no le dejan pegar tranquilo Coquino, muchas gracias por el premio Aquí está Seth Lo que pasa es que no sé hasta qué punto me puedo permitir Paquito No tardes a Coquino, tío Hola, Suki ¿Crees que es un meta tan explosivo el CC Está cogiendo mucha importancia? Sí, el CC siempre es importante, tío El CC prácticamente siempre es importante, tío Pero tú piensas que el CC es lo que hace Que los campeones del equipo enemigo No se puedan mover, tío Por eso en muchísimos metajuegos El CC es más predominante que las propias fichas ¿No eres muy pronto para la espátula redimida? En absoluto La espátula redimida es la polla Jugando a Draconic Jugando a Redimidos La espátula de Redimidos es maravillosa Y aparte que ahora mismo En el juego las espátulas casi siempre son bait Entonces cuanto antes la uses mejor para ti, tío Porque ya tienes claro en qué la quieres usar, ¿sabes? Tengo que enfocarse Pero no puedo dejar de smile Vamos a tener fonts de sobra con Draconic 5, efectivamente Joder, Galio no voltea, tío La verdad es que juega a Draconic 5 a veces es simplemente un puto suicidio Y ya está, tío Pero bueno, no pasa nada Power Spike de bendición divina, chavales En Belkoth Hombre, si tuviéramos Belkoth sería espectacular, tío El problema es que no tenemos Belkoth ¿Hacen F7? Sí, por supuesto Perdón, sí que tenemos Belkoth No he dicho nada No me importa No me importa Como sé 5 veces Draconic era trolear Así, casi siempre suele ser trolear Casi siempre suele ser trolear, amigo Pero bueno, ya está ¿Es la primera? ¿Pogers? ¿Enos? No me importa No me importa Oh, José Pero bueno, ya está Ahí está el pez, ahí está el man Deberíamos estabilizar ahora, sí Si luego nos dan un ítem, o sea, si el ítem radiante es un ítem para Velcro O un ítem útil en general, estamos bastante Gucci Si no lo es, pues estamos bastante tiritos en las pelotas, la verdad Madre mía, el señor Velcro, tío Poder, el señor Velcro cuando quiere Dame una hand of justicia, dame un soñín radiante Dame un... un cáliz Dame un... Filo no está mal del todo, porque combina con esto Esto y esto me da succión de hechizo, que también mola bastante Diría que prefiero succión de hechizo, tío Pasa que no sé cuál es mejor de estos dos No lo he probado esto nunca, así que le voy a dar una oportunidad También te da 30 AP, esto tiene que ser un poquito similar a... Al cáliz Joder, los huevardos, chaval Joder, los huevardos Madre Ahora sí, sí, sí Castea una vez cada milenio, tío Da 30 AP, sí Un huevo de manuten Castea una vez cada dos rondas, pero derriten Es puto, Goku Por ahora los R de Velcro, tío, me da rayo desintegrado ¿Mete invoked a dos para Velcro? Ya, ya sí, está claro Pero todavía no voy a renunciar a Dragon i5, tío O sea, WTF ¿En qué canal te crees que estás? ¿A qué canal crees que has vinido? Venga, vamos a ver Bueno, considerando que tenéis muchas opciones interesantes Pues toma cáliz, ¿no? No sé si tengo acá a mi lado, la verdad Pero bueno Sí, sí, no, hombre, claro Cuando podamos meter a invoker 2 Meteremos invoker 2, chuchi No worries Siento que con cáliz Si tenéis posibilidad de eso Yo no hubiera pensado Me ha sido mejor que crees No lo sé, tío No soy experto en Velcro Los pulpos no son mi materia principal, la verdad Vale, activamos bendición divina Nice Creo que ya saquebó la hora de los huevos, ¿no? Hola, Tundas Es doble guante, 100% Ese ha caído un huevo grande Creo que ya es suficiente, tío Uh, Nikovsky Sí, sí, es hora de cargar esa cosa Vamos a ver Necesito esto, esto, esto Efectivamente Y ahora necesito levear Y meter invoker Y... Va bastante bien así, la verdad Esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Creo que el amigo es para Velcro 2 Velcro 2 en medio es una mierda Sí, tengo que ver cómo reposiciono eso Quizás Lux en el lado contrario Y no darle el cáliz a Lux Madre mía, cómo derrite este pavo, chaval No, no lo vi Pero le tengo que echar un ojo Porque me lo habéis comentado más de uno ya ¿Cuál es tu item raíz en favorito? No es mejor, sino tu favorito Creo que es Shroud Diría que es Shroud Otra en Niko apetece Porque ahora puedo tirar una Niko en Galio Y otra en Velcro Joder Nah, ahora sí que voy estúpidamente OP, tío Ahora sí que voy jodidamente enfermo, chavales Madre ¿Me need high rollers? A ver, he sacado... He metido otra 45 para llegar a este punto Hace bastante tiempo, la verdad Así que... Mérito mío, chavule Escapa No escapa, actually Un poco F que de un webar 2 salga una Niko Que va, que va, what the fuck, tío Ragnaros Joder ¿Has visto mi mesa para la fase 4-3, tío? Un poco F mi mesa, tío ¿Te parece F mi mesa, bro? ¿En serio? Joder ¿Quiero MR, tío? Eh Que es 4-3, no me había dado cuenta O sea, que es Mirad la fase que es Y mi mesa, chavales No sé qué decir Por favor Bum Vale, ahora sí que solo hay que conseguir una manera de llegar a nivel 9 Y ahí sí que podemos meter 9 redimidos Pues necesitamos... Bueno, en realidad no Sí, sí, necesitamos el nivel 9 por ficha Por cantidad de fichas en mesa, más que nada La bendición divina lleva exactamente lo mismo para todo El mismo... O sea, perdón Mismo valor de recompensa Si nos dan un Niko a todos, por ejemplo Pues se supone que es un valor equivalente a Niko para todo ¿Meter Draconic 3? No tenemos un par de Draconic 3, ¿no? O sea, si tuviéramos, sí, claro Para subir a nivel 9 con el oro, vale Pero no hay Draconic 3, ¿no? O sea, entienda, quiero decir ¿Bajar a 3 redim de meterse a Siren Cleave y tener su Viren TV with Velcro? Que va, que va Lo que está roto de 6 redimidos es que te da un pillón de AP, tío ¿Valos por una ficha mejor? Sí, sí, pero que no tenemos una ficha mejor ahora mismo, chavales ¡Pum! Uno sabe que está en el canal de SnoopyBoo cuando pasan estas cosas Zona de confort, metemos Oye, deberíamos llevar Ranger probablemente, tío ¿Cómo saber si te encuentras en el canal? Tienen el canal de SnoopyBoo, mete Draconic siempre ¿Y rel? No podemos llevarla de momento, ¿no? No creo que gaste al 1 y ya tenemos frontline, así que Not yet Nooo, LGA Radiante, no, bro ¿CC? ¿Belkoth? Joder, Belkoth está mamadísimo, chaval Hola, Marcel, ¿qué pasa, tío? Una ulti ashe Vale, ¿qué habrá aquí, chavales? ¿Qué salsa habrá aquí? Cuéntame Qué sorpresa me de para el futuro Zanclo, tío, muchas gracias por los 7 meses, majete Me han dado un filo, tío Enhorabuena, Juego de Monos, tío Muchas gracias a Tanclo por los 7 meses, tío ¿Qué tal todo, majo? ¿Otro TG? Nada, reconstruimos Belkoth, chavales Reconstruimos Belkoth Necesitamos el nivel 9 para llevar 9 redimidos, por cojones, ¿verdad? Bueno, se necesitan 9 huecos en mesa Y necesitaríamos ver a encontrar esa Lux Y también tenemos que rehacer o quitar a Ivern Para poder ponerle espátula redimido, ¿no? ¡Ajax 3! Ah, muy bien Estupendo Pues tenga usted un buen día Ah, no, no tenemos que rehacer a Ivern, tío Es este Ivern dentro Le pone la espátula redimido Cuando suba el 2 Rel para adentro y Lux para adentro, ¿no? Vamos a ver Casualmente Iax 3 al 7, sí La típica, chavales Si es que tampoco no sé de qué va a extrañar ahí, la verdad Mítico Clásico ¿Lo subimos ya vendiendo a Ivern en Cira? No creo O sea, creo que esta opción es más ficticia, tío Le hemos perdido contra Iax 3 al 7, ¿sabes? Es decir, bueno, pues ya está, tío Si ese te tiene Iax 3 al 7, pues no ganas No pasa nada, tío ¿Sabes lo que te digo? Eso no significa que nuestra compu sea una mierda De hecho, nuestra compu sigue siendo muy buena Pero aquí me acaban de ganar con Iax 3 al 7, tío Eh, Karim, ¿te puedes morir, por favor? Gracias Gracias Epilevesía máxima, sí Un chico que iba a nos tune, sacó filete 3 antes que nos tune, 3 y todo Se quedaron WTF, man El filete, me gusta ¿Scouteáis a las fichas brillantes? Dejamos de scoutear No scouteamos porque nos deprimimos, tío Madre mía, Belcoce está mamadísimo, chaval Y encima tenemos segundo carry, Kyler Que también es bastante poco Si tú estás a punto de sacar Iax 3 Eso va a ser un problema Y ya no puedo evitarlo porque Básicamente no tengo suficiente oro para todo ¿Por qué Belcoce no he esquinao si no hay Thresh? Pues tienes toda la razón en absoluto, la verdad Cuando tienes razón, tienes absolutamente toda la razón, tío Es RFC Spellweaver Ah, mierda Era RFC porque le dejo un puto Iax al 3 Soy imbécil, tío O sea, ya sube el 3 Joder Y encima... Ah, joder Bueno, pues nada Me acabo de condenar yo solo a que Esto sea un top 2 como máximo Qué genio soy Sí, sí Se lo he regalado, chavales Se lo he regalado Se lo he regalado además con RFC, tío O sea, sin más No Yo creo en el futuro de DragonKai Dios santo, eh Que le he regalado un Jax al 3 con RFC, tío Ay, Dios mío Ah, qué asco de veces, macho Han perdido contra Jax 3, tío XD Vale Hombre, tampoco me importaría jugar 6 redimidos y fichas buenas Que me sobra ahora mismo Varus, ¿no? O sea, puedo quitar a Leona y puedo quitar a Varus Puedo jugar 6 redimidos y un ejército de fichas legendarias barra buena Y ya está, tampoco está mal Incluso podría acabar quitando a Gali Y poniéndole el redimido a Heimer Qué coñazos ese Jax Garen por Varus O sea, hay dos opciones aquí Básicamente, o jugar 9 redimidos o jugar un montón de fichas útiles Las dos son caminos súper interesantes Era Jaime Spellweaver, ¿no? No, porque no castea pena Eh, Ivern castea más veces que Heimer Y Ivern está el 2 y Heimer está el 1 Acorazado para ese Jax Acorazado para ese Jax, sí Acorazado, acorazado, sí No, porque no No, pero tampoco a mí No Justo a tiempo, diría Justo a tiempo, diría Espero, al menos Oh, él tiene un boli Ese es el monstruo que yo he creado, chavales What the fuck, Velkov Lol ¿No hay quejas? Es bastante probable que este señor redimido sea mejor Simplemente porque el castillo es más relevante, ¿no? Que es el galio de los cojones Draven 3 también, ¿en serio, tío? ¿Quién ha sacado a Draven 3? Joder, tío ¡Qué puta depresión, macho! Bueno, se ha intentado, chavales Se ha intentado, señores Me cago en la puta, tío Cruces, tío Muchas, muchas gracias por el premio Es gracioso porque creo que si solo tuviera Yasuo al 3 le ganábamos, tío Ojo Ojo, Lux Pero claro, Draven 3 supongo que es un poquito mucho, tío Tenía 7 dianas también, tío ¿Qué es este lobby, tío? ¿Por qué estoy segundo en esta partida, tío? What the fuck Jax 3 al 7 Se lo dibujó con 9 rimidos ¿Qué cojones? ¡Gracias! ¡Gracias!